¿Qué tal amigos? Les saluda Chichiqui Félix, bienvenidos a Perspectiva Nacional. Hoy comenzamos este programa con la orden ejecutiva presidencial emitida a principios de esta semana, en la que se ordena la suspensión de visas, además de la congelación de bienes en territorio estadounidense, para siete funcionarios militares y policiales venezolanos. Además tiene un alcance mayor a la ley de sanciones promulgada por Obama en diciembre pasado. ¿Qué significa todo esto con respecto a las ya deterioradas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela? ¿Tendrá repercusión en otros países latinoamericanos? ¿Qué posibles represalias adicionales podrían producirse en la administración Maduro? Esas son solamente algunas de las preguntas que traeremos a la mesa con nuestros invitados el día de hoy, Juan Carlos Hidalgo, que es analista de asuntos latinoamericanos del Instituto OCATO, y Joseph Humire, de Centro para una Sociedad Libre y Segura. Bienvenidos señores, gracias por acompañarnos. Gracias. No se ve la primera ocasión en la que Obama se pronuncia en contra de la administración de Maduro. Sin embargo, esta es una situación un poco más drástica a las anteriores. ¿Realmente se trata de un mensaje político o se trata solamente de un protocolo político? Comencemos con usted, Juan Carlos. Sí, bueno, uno ve el lenguaje dentro del decreto ejecutivo y es un lenguaje bastante fuerte. Habla de que se trata de una emergencia nacional ante la amenaza extraordinaria que representa para la seguridad nacional la situación en Venezuela. Yo creo que muy poca gente compartiría esa visión de lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela están ocurriendo muchísimas cosas malas, pero jamás podríamos decir que representa una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Si la declaratoria era necesaria de acuerdo a la ley para poder poner estas sanciones que la administración Obama ha puesto. Ahora bien, hay que poner las sanciones en perspectiva. Estos no son sanciones a todo Venezuela. No son sanciones tampoco ni siquiera a todo el gobierno. Sino que son sanciones únicamente a siete individuos de mediano rango dentro del aparato gubernamental del régimen de Maduro. En donde se les impide visitar Estados Unidos y tener activos en el país. Porque sabemos muy bien que a pesar de toda la retórica anti-yanqui, toda la retórica anti-imperialista. El régimen chavista le gusta mucho tener apartamentos en Miami. Le gusta mucho venir de shopping a Nueva York, etcétera, etcétera. Entonces, estas sanciones simplemente impiden que personas ligadas a violaciones de derechos humanos, personas ligadas a actos de corrupción en Venezuela puedan venir a Estados Unidos. Por supuesto, el régimen de Maduro va a aprovechar la ocasión para sacar de proporción el significado de estas sanciones. Y tratar de desviar la atención de los muchísimos problemas que están enfrentados los venezolanos, levantando un pleito con Estados Unidos. Bueno, hay una claramente incoherencia entre la política que la Casa Blanca tiene con Venezuela y que tiene con Cuba. Y es coherente porque son los cubanos mismos que están haciendo, que fueron los entrenadores a Venezuela para que hacen todas las violaciones a derechos humanos, para que mueven todos los aparatos de inteligencia del mundo anti-Occidente, anti-Estados Unidos dentro de Venezuela. Entonces, es un poco incoherente que mientras se está tratando de acercarse más a Cuba, está poniendo sanciones a Venezuela. Pero quiero respaldar algo que dijo Juan Carlos en el sentido de que esta declaración de situación de emergencia nacional o emergencia nacional para la seguridad nacional de Estados Unidos, es más que todo un marco legal. Es un marco legal que es un antecedente, que es un requisito para implicar sanciones del Departamento del Tesoro a diferentes individuos. Hay una cantidad de diferentes tipos de sanciones. En el caso de Venezuela estamos hablando de sanciones a individuos. Sanciones a personas que están haciendo violaciones a derechos humanos y principalmente que tienen sus fondos y su sistema financiero vinculado con Estados Unidos. Porque las sanciones mismas, el propósito de una sanción es proteger al sistema financiero de Estados Unidos. En ese sentido, imagino la Casa Blanca y el gobierno de Estados Unidos ha decidido que dinero de estas personas que están violando derechos humanos está llegando a Estados Unidos y quieren proteger esos bienes. No podemos ignorar este punto que acabas de tocar con respecto a lo que son los derechos humanos. Ni tampoco podemos dejar de lado el hecho de que todo esto está ocurriendo después de muertes, después de manifestaciones y después de muchas personas que dicen sus derechos humanos han sido violados al tratar de oponerse al gobierno de Maduro. Realmente esto tiene un impacto en cuanto a lo que se está buscando, inclusive por si tan siquiera por mencionar el caso de Leopoldo López. Sin duda alguna, vemos un recrudecimiento de la represión en Venezuela conforme la situación económica se deteriora cada vez más y yo creo que el mejor indicador de esto es el tipo de cambio que ya está, si no ha llegado todavía a 300 bolívares fuertes, ya está muy cerca. Mientras la situación económica se deteriora, entonces el gobierno va a recrudecer su persecución a la oposición y su represión contra cualquier tipo de protestas y marchas. No solo está la autorización por parte del Congreso para el uso de armas letales contra manifestantes, sino que ya hemos empezado a ver nuevamente muertes de manifestantes, de jóvenes y de todo. Veamos las declaraciones que hace poco dio el embajador de Venezuela ante la OEA, donde se dejó decir incluso en un programa de opinión en Venezuela que una bala que pasa por la cabeza de un escuálido, como se refieren a los opositores, suena hueca porque no hay nada dentro de la cabeza. O sea, contra ese tipo de régimen estamos lidiando. Precisamente escuchando un poquito de los testimonios, vamos a ver cuáles fueron las reacciones del presidente Nicolás Maduro y su gobierno, las cuales no se hicieron esperar. Escuchemos. El presidente Barack Obama en el día de hoy ha dado el paso más agresivo, injusto y nefasto que jamás se haya dado desde Estados Unidos contra Venezuela, tierra de Bolívar. Violaciones a los derechos humanos allá por el imperialismo norteamericano, allá, aquí hay una ley. No, nosotros no aceptamos absolutamente ninguna injerencia del gobierno norteamericano ni de ningún imperio del mundo. Ahí están las palabras por parte de los dos, tanto de Diosdado Cabello como del presidente Nicolás Maduro y como decía Juan Carlos, es una agresión. Lo están poniendo fuera de contexto a la percepción de muchas personas que podríamos esperar por parte de Latinoamérica en sí. No solamente de Cuba, los países latinoamericanos que están viendo y siendo testigos de esto que está ocurriendo. En mi opinión, los países latinoamericanos, más que todos los presidentes de los países latinoamericanos, son un poco cómplices en la situación de Venezuela. Porque no están demandando a Venezuela, al gobierno, por violar los derechos humanos de sus ciudadanos, por violar la democracia que existe en el país, por intervenir en sus propios países en muchas elecciones y diferentes acciones políticas. No les ponen a frente de la OEA, a frente de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad. Muchos de ellos votaron para que Venezuela sea parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso me parece una manera de dar legitimidad a este tipo de gobierno que está haciendo tantas barbaridades. ¿Por qué podría estar ocurriendo esto? Me gustaría escuchar tu punto de vista y también el de Juan Carlos. Bueno, hay un legado de la corrupción chavista. Es el dinero de PDVSA que ha llegado a muchas elecciones en la región. Estamos hablando de Sánchez Serena en Salvador, de Cristina Kirchner en Argentina, de Evo Morales, obviamente, en Bolivia, de Rapio Correa, etc. Entonces, pudimos ir por la región y se puede nombrar por lo menos 10 países que han tenido dinero chavista que ha intervenido en su acción política dentro del país. Yo creo que esas intervenciones y ese tipo de penetración a su país la ha causado un tipo de corrupción donde la gente no quiere hablar en contra de Venezuela porque están cómplices en algunas cosas. Yo estoy de acuerdo. Tenemos tres tipos de situaciones en América Latina. Están los regímenes que son clientes de Venezuela, que todavía han recibido muchísimo dinero por parte de esquemas como Petrocaribe y otros y, por lo tanto, apoyan abiertamente a Venezuela. Después tenemos a regímenes que son afines ideológicamente a Venezuela, Brasil, Argentina, que son países con gobiernos de izquierda y, por lo tanto, que apoyan al presidente. Y, por otra parte, tenemos a gobiernos de la región que simplemente son cobardes, que no les gusta levantarse pleitos contra Venezuela. Está, por ejemplo, el gobierno mexicano, está el mismo gobierno colombiano, está el costarricense, que prefieren guardar silencio ante lo que ocurre en ese país. Antes de tener una enfrentación, les agradezco a los dos por haberse acompañado el día de hoy aquí en Perspectiva Nacional.